Gracias. De invitarme a una charla sobre gases y distensión abdominal, tema que no es muy taquillero, curiosamente, como parte de lo que uno entiende, la irracionalidad de la conducta humana. ¿Por qué? Porque de lo que más se quejan los pacientes es lo que menos uno encuentra con frecuencia, conferencias y actualizaciones, no es taquillera. Yo tengo dos principios de declaración hoy, no tengo ningún conflicto de interés, ni José Luis ni nadie me presiona a decir lo que voy a decir hoy y me declaro en este tema estar avanzando poco a poco de acuerdo a las fases del conocimiento de los psicólogos Kruger y Dunen, que parten de la ignorancia absoluta hasta la sabiduría. Yo pienso que pasé ya de la desesperación a pensar que sí hay posibilidades de entender este tema tan complejo, porque al principio cuando uno está tan ignorante pensaba que solamente era quitar la leche y que eso iba a mejorar completamente los pacientes. Y espero cumplir con esta premisa de Churchill que una conferencia debe ser como la falda de una mujer, tan corta como para que mantenga la motivación pero tan larga para que cubra la esencia de lo que va a ser. Las caras del meteorismo son varias y nuestros pacientes no vienen con una de ellas. Ahí viene como síntoma, que es lo que llamamos esa sensación de presión o blotting en inglés, como signo, como un incremento en el tamaño objetivo del diámetro del abdomen, algunos con eructos, otros con flatus acompañado. ¿Qué tan prevalente es el blotting? Y es lo que les decía, este es uno de los síntomas más comunes de nuestra práctica clínica. Estos son varios estudios que recogen varias estadísticas descriptivas donde dicen que más o menos es el 42% de los que más tienen los síntomas, 26% consultan, 25% tienen importantes limitaciones en su actividad física. Pero miren cómo el blotting acompaña entidades que tienen criterios de definición más claros. En el intestino irritable con estreñimiento es el 90% y en la gastroparencia es el 76%. Como me imaginé yo ilustrar un poco más este tema, que es la esencia de transmitir lo que yo hago, que puede ser que esté correcto pero también incorrecto. Traje cuatro casos representativos de nuestra consulta. Esta es una persona, una mujer de 36 años que se presenta con distensión y pesadez, que se le van 30 minutos después de comer o antes, con mucha ansiedad, un estreñimiento importante, dolor abdominal, ortorexia, que es ese trastorno obsesivo compulsivo por comer comidas que ellos dicen que son correctas, probioadicta, que es una de las nuevas entidades que yo veo, gente que se toma todos los probióticos del mundo, a toda hora me han hecho de todo y no saben que tengo. Al otro lado está un hombre de 58 años, diabético, que se presuntó con distensión y pesadez, más de 30 minutos posprandial, diarrea, pérdida de peso, hemoglobina de 9.7 con volumen corpulcular de 109, toma merformina y 25 unidades de insulina. Mujer de 28 años con dolor posprandial abdominal, más de 30 minutos tenía la distensión, tratamientos contra el helicobacter que nunca funcionaron, diarrea ocasional, depresión, embotamiento, dolores musculares, fatiga crónica, adormecimiento de dedos con una biopsia que mostró de duodeno una atrofia intestino y un hombre de 47 años con pesadez, con antecedente de bypass, con diarreas matutinas y no dolor abdominal. Cuando uno tiene estos casos, casi que se agarra la cabeza y dice, y ahora para dónde cojo. Entonces, la esencia fundamental de este rato que les voy a hablar es cómo yo organizo el enfoque de estos pacientes. Pero hay varias mnemotecnias en la literatura. Me encontré esta de las seis Fs, que es fluid, flatus, fetus, fat and fatal tumor, que es más cuando hay la distensión objetiva. La clínica Mayo tiene este acrónimo que es bastante útil, que es adblotting y cada uno le da bowel disturbance, líquido, obstrucción, adiposidad. Pero la mía es las M's. ¿Por qué? Porque creo que es un poquito más completa para los pacientes que yo atiendo. Entonces, la primera M es la relación mente-vísceras, que generalmente es funcional. Los M malos hábitos alimenticios o algunos otros hábitos como la aerofagia. Trastornos en la motilidad que pueden ser mecánicas o funcionales, teniendo en cuenta, ojo, con la disinercia defectatoria, la mala digestión por un defecto ya sea de la mucosa, ejemplo, sería una enfermedad, un sprub, o de la luz, una insuficiencia exocrina, medicaciones muy importantes, metformin, orlistat, homeopáticas, muscular incoordinación, de la cual vamos a hablar un poquito más, alteraciones de toda esa jauría de biota, como el cibo, la dibiosis, los parásitos, presencia de masas, las grandes mimetizadoras líquidos, feto y grasa, y las mezclas, porque generalmente los pacientes, por lo menos en mi experiencia, tienen varias cositas, como el nissen, el uso del CIPAP, la disinercia muscular. Entonces, ¿cuáles son los seis pasos que yo hago? El primer caso es clarifique cuál es el síntoma primordial que altera la calidad de vida del paciente, y esos son los síntomas. Segundo, estratifiquen muy claramente el tiempo. A usted, el síntoma primordial, sea distension o blooding, es dentro de los 30 minutos después de comer, y la causa potencial, si es así, está en el estómago, o si es más de 30 o hasta las dos horas, probablemente es en el intestino delgado. Y en los 30 minutos, será la dispepsia funcional, sobre todo la variedad post-prandial distress syndrome, la gastroparesia, la gastropatía eosinofílica, la yardiasis y la obstrucción pilórica. Si es más de 30 minutos, pensar en celíaco, en sensibilidad al trigo, en la incoordinación respiratoria, cibo, parásitos, indiscreciones alimentarias, insuficiencia exocrina, enteropatías y medicaciones de todo tipo. Tercer paso, realicen una minuciosa evaluación dietética, no solamente de lo que comen, sino del volumen, la frecuencia y la velocidad con que lo ingieren. Hay intolerancias propias, todos sabemos la clásica, la lactosa, pero hay intolerancias a la sucrosa, al acetato, al gluten, al trigo, y hay unas que no se deben de olvidar, hay cosas que se pasan con frecuencia, y es el masticar chicle, las edulcurantes, las leches biológicas, los parásitos, sobre todo la yardia, el consumo de sal y las cocas, las gaseosas. Muy importante que tengan en cuenta, las famosas leches biológicas producen en ciertos pacientes por su contenido de carregín o de litotaminum, que son algas que se mezclan para darle volumen a esa leche, producen efectos adversos serios en algunos pacientes, y hay que tenerlos en cuenta. Este estudio sobre hipertensión arterial midió el consumo de fibra y sodio y encontró claramente una diferencia clínica de impacto significativo y estadísticamente también que el consumo de sal podía aumentar la presencia de distensión y gases. El cuarto paso es ¿a qué síntomas se asocia? A dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, evacuación incompleta y pérdida de peso o ansiedad. Algunos de estos les van a dar clave a ustedes por si hay un componente orgánico y algunos le dan la clave de componente funcional. De todos esos, en mi criterio, es extremadamente importante vigilar la presencia de no estreñimiento. Y los síntomas que se asocian lo ubican a uno a dónde va la causa de la enfermedad. El blotima, diarrea, pensar en estas cosas que ustedes no le alcanzan a leer, yo casi que tampoco, pero más o menos es el SIBO, celíac y aquí es lo que se hace. Yo la charla la dejo aquí para el que quiera la coja y la copia. De blotima, constipación, entonces pensar en estas causas de intestino irritable o inercia del colon, blotis más obstrucción mecánica, obstrucción de salida del estómago o en el intestino delgado, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y blotting sin compromiso mecánico, aerofagia, gastroparesia y demás, con sus respectivas intervenciones terapéuticas. Quinto, muy, extremadamente importante, revise las medicaciones y los suplementos que el paciente recibe. Medformin, para mí, es el mayor disparador de síntomas en nuestra consulta, pero también hay otras cosas, opiáceos, solistad, hierro, suplementos y demás. Sexto, explore las comorbilidades, básico, factores de riesgo de desivo, es las irradiaciones, las cirugías, la clorhidria, la endometriosis, el SIPAM nocturno, la cirugía de Nissen, y con esto, vámonos a los casos. Entonces, esta mujer de 28 años, con dolor posprandial y pesadez, con embotamiento, fatiga crónica, la biopsia de duodeno tenía no atrofia, además, pero tenía linfocitosis, y aumento de las células GLOBIT, con IgA antitraglubar, ninaza negativa. Esta niña tiene una cosa que antes, o mucha, todavía se sigue llamando gluten sensitivity, pero ahora le están dando la probabilidad de que sea una intolerancia al trigo. ¿Por qué? Porque en los cultivos, la planta de trigo ha aprendido, para defenderse de los bichos, a construir inhibidores de amilaza y tripsina y fructanos. Entonces, al comérsela uno, pues también va a tener esa misma acción, y por eso produce esa intolerancia. Esta paciente la manejamos bastante bien, con una dieta de FODMAP, con énfasis de baja inquieta de trigo, y con antihistamínicos, que actúan a dos niveles. Estos son los síntomas clásicos de la no celiac gluten sensitivity. Esta paciente los tenía casi todos, porque además recuerden que ella tenía embotamiento, es en inglés el brain fog, las ideas no las cuadraba como muy bien, y había en los dedos, tenía con frecuencia que se me entumen los dedos, mucha fatiga. Ella durante tiempos fue diagnosticada de síndrome de fatiga crónica, y con la dieta ha estado bastante controlada. Este es uno de los que siempre se olvidan, pero es el principal efector del proceso inflamatorio de la mucosa. Después de que pasamos de la microbiota, que tiene ahora tanta utilidad, pero que desde mi criterio estamos empañales en entender eso, sí conocemos muy bien después de que se pasa acá cuál es el mayor efector, y es la célula mastocítica, que yo la veo como unas minas quiebrapatas que están ahí pendientes, y que cuando se rompe algún elemento de la estabilidad intraluminal, las activan, y viene toda la descarga de las citoquinas que eso conlleva. De hecho, estos son estudios donde se mide el papel de la célula mastocítica de oceofinófilos en diferentes enfermedades, y saben ustedes que varios de nuestros colegas internacionales que hemos traído aquí han trabajado mucho al respecto. Lo bueno es que nosotros podemos bloquear el mensaje al mastocito con estas medicaciones, o a través de los oceofinófilos con drogas como inhibidores de la bomba de protones, que incluso podría ser el papel que desempeña en el tratamiento de la ezofeite eosinofílica, o drogas como alocentrón, pero nosotros aquí tenemos alocentrón que funciona parecido, o los antihistamínicos normales. El segundo caso, el hombre de 58 años diabético presentó con distensión, nosotros pensamos dentro del contexto, un paciente con estos síntomas diabético, con diarrea, insulino dependiente, que pudiera tener SIBO con anemia, y no, el paciente la prueba de SIBO le dio negativo, pero la vitamina B12 estaba baja, el ácido fólico normal, en el SIBO la vitamina está baja, porque las bacterias la desprenden del factor intrínseco, pero aumenta la síntesis de ácido fólico y la T negativo. ¿Qué pasa? Que la metformina, al cuarto mes de un paciente recibe metformina, empieza a alterar la producción de B12, y eso lo descuida a mucha gente, y eso explicaba también el evento. Este paciente tiene una insuficiencia exocrina, también pancreática, sudán positivo, y está bastante bien suspendiéndole la metformina, porque se le da colestiramina, porque la metformina frena el factor de crecimiento epidérmico 19, y produce una diarrea colerética asociada, se reemplazan las enzimas en forma adecuada, y se trabaja con B12, y el paciente está bastante controlado. El paciente con el bypass gástrico, sí tenía un SIBO positivo, se le dio rifaximina dos semanas, probiótico, bifidovácter, colestiramina, este paciente es colesistectomizado, vitamina 12, y también está completamente controlado. Y este es el caso más representativo, mujer de 36 años, todo le cae mal, tremendamente compleja, muy, muy metida con la nueva onda, LAI y toda esa cosa, pero ella la encontramos por su ortorexia asociada a una ferritina de 7.2, o sea que no era que comiera lo que ella creía que era lo correcto. Ella llega pues y traen fotos y demás de la distensión, pero el problema de la distensión en estos pacientes que se encuentra objetiva es un problema de mala respiración, donde ellos bajan mucho el diafragma, pisan el diafragma, y miren aquí este estudio muy reciente, español, del doctor Spirós, que es probablemente la autoridad más grande, de lo más grande que hay en este estudio, en este tema, como variando de 282 a 500, el problema no depende mucho del volumen, sino de cómo el diafragma se baja y los músculos abdominales se distienden, y aquí lo tiene representativo los diferentes grupos de pacientes con la cantidad de gas independiente, pero es el diafragma el que se corre y lo pisa. Pero lo bueno de entender esto es explicarles que muchos de esos pacientes con esta técnica de respiración diafragmática que es fácil de entrenarla, y lo veo y las pacientes se meten en eso y les puede funcionar bastante bien. Este es un estudio donde se midió en un experimento aleatorizado de esa biofeedback con simeticona y claramente disminuye en forma significativa esa distensión. Muchos de estos pacientes tienen hipersensibilidad visceral, uno casi que con el sentido común se las pilla por la manera de ser del paciente, pero existe esta tabla ya validada, al menos desde el punto de vista del lenguaje en inglés, hay algunas versiones validadas ya en español donde tiene estos ítems y uno se puede objetivamente decir, decir, no decir uno esta es como una paciente medio locata, no, hay una cosa que es objetiva y para P, para pasar a un punto que es clave, que es los neuromoduladores. Y dentro de los neuromoduladores el que más experimentación seria tiene desde mi perspectiva es la pre-gabalina. Este es un estudio publicado en Alimentario Pharmacology and Therapeutics de pre-gabalina en placebo, en intestino irritable, pero uno de los desenlaces que midieron era la sensación, la respuesta que el paciente le habló pineal y a la distensión y demostró claramente que a las dosis que ellos usaron, que para mí es altísima, mis pacientes no aguantan esa dosis, 225 miligramos dos veces al día, los pacientes míos no aguantan más de 75 miligramos, les fue bastante bien. En esta niña se le hizo ese diagnóstico de disinercia abdominofrénica y desorden alimentario, disinercia defecatoria de una manometría norrectal también. El tratamiento es demasiada empatía, como dijo el doctor García ahora, ejercicio respiratorio, biofeedback defecatorio, que me lo hicieron donde el doctor Pineda, óxido de magnesio, pre-gabalina, hierro parenteral, consejería dietética y antiquetotifeno y diría que va más o menos, más o menos un 60-70% de mejoría. Para terminar, estos mensajes, el abecedario para el médico que no se mete, que no le tocan pacientes tan absolutamente complejos como nos tocan a los gastroenterólogos, muchos médicos generales internistas, para mí este es el abecedario del fast track, A, alimentos, B, movimientos intestinales, C, crecimiento, disinercia y extremidad sensible. Alimentos, ojo, ojo con los olvidados, la sal y las pseudoleches. No olviden los antihistamínicos, no se debe comer, engorda, comer daña, es una droga dañina, alimentarse no, es un remedio. B, movimientos y ojo que muchos de estos pacientes en estómago, con la dispección funcional, el número necesario de tratar de los antidepresivos tricíclicos es 6, que es regular, y si hay estreñimiento, ojo con la disinercia, no se les olvide, el C, crecimiento bacteriano, ojo antibiótico no absorbible, si algunos probióticos han funcionado, de la disinergia respiratoria, el prototipo de esos pacientes son muy locuaces, hay que, el biofeedback respiratorio funciona muy bien, y el E, extremada sensibilidad, pacientes que son hipervigilantes, a toda hora están pendientes de eso, tienen ideaciones catastróficas, índice de ansiedad positiva, los médicos nubladores, les funciona muy bien, pero ojo, mucha prudencia con ellos, porque el paciente no puede salir de consultorio diciendo que el médico le dijo que estaba loca, y los antihistamínicos también funcionan, y como decía nuestro gran Quijote, come poco y cena menos que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago, muchas gracias por la invitación. Aplausos.